¡Suscríbete al canal! Reto. Torre de copas. Descripción. Los concursantes deben construir la torre más alta utilizando sólo copas plásticas. Instrucciones. Inicio. Los concursantes reciben una cantidad igual de copas plásticas. Construcción. Tienen tres minutos para construir la torre más alta posible. Reglas. No pueden pegar ni sujetar las copas entre sí con ningún material adicional. Si la torre se cae antes de que termine el tiempo, deben comenzar de nuevo. Ganador. El concursante con la torre más alta al final del tiempo gana el reyto. Negre Pfor gana, así que alboten a alguno de estos tipos para que se vayan del show.